Y la experiencia no es terrible. Uno piensa, dice, ¿cómo hago? Ya sé que no puedo hacer eso. Lo puedo hacer, pero lo voy a hacer intramural. Y dije, es mental. Vámonos a la sala y a ver. En dos intentones, salió del costo. Me quedó una línea. Y el R3 me decía, doctor, me tiene seco este paciente porque se está quejando de esa línea. ¿Qué me explica de bien que se sienta agradecido por lo que hemos hecho? Siguiente. Un cuerpo extraño en el mismo, más fácil de traer. Siguiente, estos que trabajan en la línea, muchachos. En último, no venían. No venían. No venían. Estás acercando. Y no venían. Si no has muerto, tienes cuerpos extraños múltiples en la córnea, en el cuerpo. Y se sacan poco a poco, nunca se sacan todos de golpe porque se descompensa la córnea. Es un tatuaje de cuerpo extraño. Y la esclera, se retiran un par de puntitos y listo. Siguiente. Esta es la clínica de los cuerpos extraños. Siguiente. Metálico. Cuarzo. Siguiente. El cuarzo y el sílice son, no generan inflamación, son inertos. Este es un artefacto de texto. La regla dice, todo cuerpo extraño, con toda lesión que corta la cápsula anterior, inmediatamente el apóstol va a decir, dice, forma la cápsula. Más, la audiencia, el cuarzo, el sinérgico, los troncos. Pero el eje visual, esto es artefacto de texto. Pero el eje visual que está en mi mano era transparente. No se opacificó. Hizo solamente una catarata en oso los 30 años que no. Eso lo acabo. Ya lo hablamos, cuidado, por la catarata. En el paso de la catarata. Son una de esas. De un cuerpo extraño en la retina que hay que sacarlo porque puede caminar a la siderosis de todos los tejidos, o si es cobre, a la chancosa. Creo que terminamos. Si quieren ver, bueno, ahí tienen el ecógrafo. Pasa la ennucleación que antes se hacía, pero que ahora no se hace. La ennucleación se hace ahora como parte del tratamiento del retinoblasto. En cierto grado de evolución. Y eso tiene como objetivo de que el retinoblastoma no pase al ojo o vía del nervio. ¿Quiénes fijan al ojo en su posición? ¿Qué estructura? ¿Qué tejidos? Los músculos. Tienen que seccionar todos los músculos. ¿Qué más? El enebo. El enebo. La conjuntiva, lateno. Seleccionando el recto interno. El recto interior. Los unos anchos del perrito. ¿Qué más? Seleccionando todos los ombricos. Se está introduciendo la tijera para encontrar el nervio óptimo. Tocarlo. Y tratar de sacar la mayor extensión posible del nervio. Cuando son retinoblastoma, el patólogo tiene que informar que no hay, que en el nervio óptico no hay metástasis celular compartible con otras células. Eso es, el nucleazo. Y cuando el ojo, por algo de razones, por un trauma, aparece afuera, se llama evolución trauma. ¿Cómo dije? No, no, no. No, no. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Se puede hacer? Voy a pasar a la lista. Voy a pasar a la lista. Voy a pasar a la lista.